Miguel Enrique Otero Me debe, ¿verdad? Ya va, ya va, que ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Presidente Rajoy Así es, es a la bola el tipo Presidente Rajoy Le agradezco todo su apoyo a los expatriados venezolanos Y su esfuerzo incondicional por nuestra democracia Claro, no le dieron nada a serenidad española Y está chuleando a todo el mundo ya Usted deja una España mejor Carlos Vecchio, no chulo Para más gente de altura aquí, vale Carlos Vecchio es ligas menores No, porque uno les da, ¿cómo se llama eso? Ranking, no vale, no, no, no Oye, que se van para afuera de Venezuela Se roban los reales de los venezolanos Y entonces quieren que uno les dé propaganda No, papá Vamos a hablar un momentito de Miguel Enrique, pues Yo le voy a cambiar el nombre a ese periódico Claro, vale He pensado en algunos nombres Por ejemplo, que se yo Que se yo Por ejemplo, el Wall Street Furial ¿Verdad? The Furial Times Claro, pensando aquí en grande Yo no estoy aquí quedándome allá No, 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 en grande pues ¿Ah? The Furial Herald New Furial New Furial Si, no, hay que poner algo Tengo que ponerle ahí, pues Porque Lo que pasa es que está saliendo Una demanda que yo introduje en el año Dos mil ¿Cómo se llama? Quince, sería Cuando ellos me acusaron a mí Y yo sigo esperando una prueba, pues A ellos, a los españoles, a los gringos Una sola pruebita De lo que me acusan a mí De todas las barbaridades que me han acusado Una solita No que lo escribió un periodista No, no, una pruebita, papá Una sola Una sola Eso es sencillo Si tú sabes Que es alguien Yo te monto cacería Y aquí está la prueba Y listo Eso no es tan complicado, pues No hay ninguna prueba Yo demandé aquí A estos señores Salió la sentencia Él está feliz Porque él dice que esos son mil millones Que son como 500 dólares Claro, lo que pasa es que abajo dice Que deben ser indexados Mil millones Eran en aquella época un realero En dólares En esta época también También no, Miguel Enrique No son mil millones No son 500 dólares Como tú dices No, papá No, no Saca tu cuenta bien Saca tu cuenta bien El que ríe de último ríe Mejor Deforal time Me gusta Deforal time Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.